...que desde pequeñas hemos estado juntas. No sé si las conoces, Ari, Marta, Mireya, Alicia... Alguna que otra conozco, pero no te pongas triste, que las seguirás viendo seguro, porque eres muy buena amiga. No puedo parar de pensar en ellas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira, Marta! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Pero quiero volver a mi falla. Con mi gente, mis amigas, mi familia. Este mundo es fantástico y me recuerda a ellos, pero nuestro mundo es mucho mejor. Pólvora, luz, color, música. Esa es nuestra fiesta, esas son las fallas Yo estaré a tu lado y volveremos a nuestro mundo